Ante la llegada del mes de diciembre, muchas son las personas quienes acuden a diferentes lugares para adquirir artículos propios de la época, tanto para el consumo como también para adornar los hogares. Por lo que personas del Canal 42 visitaron el mercado municipal para darle a conocer los precios de estos productos. Este de misterios chiquitos están a 30 a 35, los grandes valen 100 a 125, los niñitos pequeños valen de 30 a 35 y niños grandes valen 100. El musgo se vende por medidas de 5 y 10 quetzales, la serie navideña de 100 luces 28 quetzales, la de 14 luces 38 quetzales, 200 luces 48 quetzales. Estos precios durante el mes de noviembre se mantienen, sin embargo, a pesar de los bajos costos, la venta de estos productos ha sido baja. Está bastante silencio, esperamos en Dios que cuando den los aguinaldos ya haya más movimiento porque aquí está muy silencio. Yo digo que tal vez porque como todo el camino hay de todo, tal vez por eso es, pero esperamos en Dios que cuando den el aguinaldo ya suban las ventas. También los tamales pavo y ponche son típicos de esta época, cuyos ingredientes pueden encontrarse en el mercado municipal. Los vendedores indican que aprovechen los bajos precios ya que se espera alzas en el mes de diciembre. Preparamos con hoja de tamal, pepitoria, jonjolín, chile guaque, chile pasa, para los tamales, tomate y chile pimiento tenemos. Y para el ponche tenemos los plátanos, piñas, papayas, pasas, ciruelas, rosa jamaica, todo lo que usa el ponche. Y si necesitaran para pavos tenemos todo lo que lleva el pavo, que lleva aceitunas, alcaparras y todo lo que es de verdura aquí tenemos. Fíjense que los precios varían porque ahorita consiguen a un precio y ya como dentro de ocho días ya encuentra más caro. Este, no, como hay mucha demanda, el tomate, el chile pimiento sube y varias cosas suben por la demanda. Para Notificación 42 con imágenes de Héctor Chete, Cristina Girón.